Yo, 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 yo Rebel for Life, estudio, check it Yo, 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 Rebel for Life, yeah, check it the studio Rebel for Life, yeah, 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 yeah Lo principal de mi proyecto es estar claro Yo de M-Party te mostré los originales, yo que lo hago No como otros cantantes que se creen que saben Y cuando sale no sé qué pasa con su estupendo jamming I say, you may not try to play my game Yo sale real en chiste lírica, soy el rey ¿Tú crees que es fácil dar la competencia? Pues para que sepas tú no llegas con tu loca demencia Profanando locamente los llamados letras Quedando como ridículo cuando me retan Rebel for Life, yeah, yeah 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 Let's play, hey Trust me, Fue 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 H ар compkt Acaba, acabalo, ya luché con vitamina Papilón no pudo quitar su macuza En familia, esencia bendita Que siempre motiva al gritar Que más que a verla ya su rima No jugo a su esencia con este a mi lado Simplemente hazme llevar el estimado Para confesarle a los danos provocados Por esta cual hizo con la cual está delegando Real al día de mi vida que nunca se olvida Tuvo influencia y no hay que me contradiga Estilos provocando actitudes que adoptamos De lo que represento no puedes manipularlo Cabaluchi pa' mi side, del champando Mike Hueca, hueca, te cae mi hueca, hueca 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 Rebel for life, hanging by the studio by my side Check me yo Rebelde de por vida Tu coquillas tequila Mi riba se comida Cuando ves su vuelta arriba Lo que sale por la cocina Es pura, uva pa' toda la gente Cabaluchi te pone demente Y penetra por toda tu mente Y tu sangre se pone caliente Y tu cuerpo empieza a moverse De forma sorprendente Que no puedes contenerte Empiezas a preguntarme Cabaluchi como que esto se quita Fácil, si estás en la nota Tu gritas Rebel for life Yeah Hang in by the studio Rebel for life Just the style that you need to find Rebel for life Rebel for life Gracias por ver el video.